¿Pero, peru, 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 peru? ¡La fiebre del fútbol se vive en cada uno de los corazones peruanos! ¿Gol de quién? Carrió ¿Gol de quién? Edgalexel ¿Gol de quién? Padula ¿Gol de quién? Padula ¿Gol de quién? Dijite titles ¡Pero, peru, peru, peru! No importa la religión, género y ni siquiera la condición social, todos gritamos a viva voz, ¡Arriba Perú! Quiero mandar un saludo a toda la selección peruana, que el lunes tenemos que ganar, si es así, ¡no nos va a quedar mal, por favor! ¡Tenemos que ganar! ¡Perú, Perú, 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 Perú! ¡Chicas, un brito! ¡La mejor que grita, se va a llevar un esposo nuevo! Podrán haber mil problemas en el camino, pero siempre tendrán una sonrisa que regalarle a nuestra selección, y eso lo saben muy bien ellas, estas madres de familia de La Hoya Común, mujeres luchadoras de Villa La Mina, en Carabahillo. Pero, previo al partido de arrepechaje, todas vienen con su polo de Perú, para alentar a la selección. Señito Nelly, ¿cómo está? ¿Qué ha cocinado para el día de hoy? Muy buenos días, hay unos ricos y deliciosos garbanzos que desde las 3 de la mañana estamos preparándolos. ¡Desde las 3, señito! Toda menestra siempre tiene, su cocción es un poquito, demora más tiempo, sí. Por ejemplo, ¿cuántos platitos salen? Mira, y acá vamos a hacer maravillas, nuestra olla es mágica, así que tenemos que atender a 150 niños. Es verdad que yo la veo con total ánimo, incluso ha traído su polito de Perú para alentar a la selección. ¡Eso, estoy alentando a la selección y que gane el Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú, chicas! Así es como viven día a día estas madres de familia, que luchan en medio de sus problemas económicos. Hemos llegado hasta Lollita Común, mujeres luchadoras de Villa Las Minas, acá en el distrito de Carabahillo. Y esto es lo que tienen que padecer ellas a diario para poder llegar hasta el almacén, en donde ellas guardan sus productos para alimentar a más de 60 familias. ¿Qué tal, mamitas? ¿Cómo están? Muy buenos días, señorita. Cuéntenos, por favor, acá ya tienen algunos productos para poder hacer el desayuno para los niños. Sí, señorita, gracias con el apoyo que nos llega. Ya podemos brindar el desayuno para los niños. Ustedes tienen que alimentar a más de 80 niños. ¿Y esto les alcanza? No, señorita, no nos alcanza. Más bien nosotros lo que necesitamos es que nos den un poco más de ayuda a las ollitas comunes, ya que nosotros estamos en un lugar vulnerable, parte alta, bueno, que es de acá de Carabahillo. A ellas no les llegó ningún bono que las beneficie. Tampoco hubo presidente o congresistas que caminen cuesta arriba hasta llegar a este cerro para brindarles ayuda. Ellas tienen que lidiar a diario con la situación del alza de los productos en los mercados para poder darles de comer a los más de 100 comensales que acuden hasta la olla común Mujeres Luchadoras de Villa La Mina para poder alimentarse. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, señorita, en el caso del pollo? Porque el pollo se ha incrementado, el precio está por las nubes. ¿Cómo hacen? Así es, mire, a veces, como yo les digo, ahorita el pollo está demasiado caro, a veces ya no nos alcanza. Lo que comprábamos antes es que comprábamos un pollo, ahora compraremos medio pollo, lo picaremos chiquitito, ahora nos serviremos más poco el pollito para ponerles encima, ¿no? Menos pollo, ¿no? Claro, incluso ustedes han visto la opción de poder criar sus animales, ¿no? Ustedes mismos ahora crían sus pollitos para poder comer, madrecita. Así es, señorita, yo crío mis pollitos y ya también les alimento a veces porque el maíz también está caro, a veces ni animales también se puede criar, ¿no? Ya, este, cualquiera verdurita, ya yo con eso les alimento también y cuando ya están gorditas a veces los mato para comer también. Ellas siempre se las buscan para poder comer. Siempre buscamos los productos más baratos. Claro, incluso cada mamita se toma el trabajo de pedir colaboración o de traer de su casa también. Sí, en primer lugar, o sea, ellas se agrupan, cada uno se agrupa y aporta lo que ellos tienen y ya lo que falta es lo que se sale a buscar de repente a corazones solidarios para que nos puedan apoyar porque en realidad esto no se hace solo, ¿no? Con solamente arroz y menestra no se hace. Tenemos que acá, por ejemplo, para los niños echarles su espinaca porque tiene que salir un menú nutritivo para ellos. No queremos anemias entre nuestros niños. Ahora, mamita, yo la veo que está cocinando con leña. ¿Cómo es? ¿Cómo hacen con el tema del gas? Por ejemplo, un balón de gas aquí, ¿cuánto le dura para cocinar? Mira, como tú ves, estamos en el cerro, en el cerro más alto de acá de Carabahío, en uno de los cerros más altos de Carabahío, y acá es bien difícil conseguir la movilidad para transportar el gas. Entonces, obviamente que lo conseguimos el precio más elevado del gas y por ello tenemos que ayudarnos con leña. ¿Cómo estás, madrecita? ¿Desde qué hora estás acá? Yo estoy muy temprano, desde las seis de la mañana estoy acá. Ahora dime, ¿tú te llevas solamente una porción? Yo llevo seis. ¿Seis? ¿Son seis personas en casa? Sí, seis personas somos otras. ¿Esto definitivamente es una ayuda para ustedes? Sí, es una ayuda también, porque en casa a veces el sueldo del esposo no alcanza también, y bueno, en el comedor sí es un apoyo también para mí bastante. Pero siempre hay una luz de esperanza. Este grupo de personas que se hacen llamar Corazones Solidarios hacen todo lo posible para llevar donativos a quienes más lo necesitan. Y dígame, ¿cómo hace usted para poder recaudar todos estos productos, toda esta ayuda? Como somos un grupo de muchas personas, tenemos un WhatsApp y por intermedio del WhatsApp nos comunicamos y vamos, a pedido de las personas que necesitan ayuda, vamos informando quién nos ha pedido y bueno, todos se apuntan y empiezan a ofrecer productos. ¿Qué es lo que usted siente al poder ayudar a todas estas personas necesitadas? Bueno, es una satisfacción, un consuelo, somos creyentes en Dios, lo mismo sienten mis compañeros del grupo, es una gran satisfacción, creo que Dios nos ayuda si nosotros somos solidarios. ¡Corazones Solidarios! Nos despedimos de estas mamitas, convencidos de que más personas de buen corazón se sumarán para poder ayudar a estas mujeres luchadoras que a diario se esfuerzan por alimentar a muchas familias. Y vamos.